En esta ocasión es para mí un verdadero placer traer buenas noticias. Y es con relación al trabajo que estamos realizando. Lleva un porcentaje de avance muy, muy, muy satisfactorio, en el que ya tenemos Marulanda en un 100% libre de la sospecha de contaminación por minas antipersonal y demás artefactos explosivos. Tenemos la oportunidad probablemente de realizar la entrega en el mes de febrero. Esto, pues, desde luego de acuerdo a la agenda presidencial y de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. Los trabajos en Pensilvania han tenido un avance muy, muy pertinente. Ya para este año la propuesta es entregar el municipio, en esta misma condición, libre de la sospecha de contaminación por artefactos explosivos en el mes de junio-julio. Estamos comprometidos y volcados totalmente con ese objetivo. De ahí que tengamos la mitad de nuestro batallón, un total de cinco pelotones, 150 hombres comprometidos con esta tarea. Y, por último, el municipio de Samanacaldas, que está siendo intervenido por el batallón de desminados número 3, ya se encuentra en un 95%. La propuesta es también realizar la entrega de este municipio en este año para poder contribuir a los objetivos principales de la gobernación y poder continuar declarando como tal ya este departamento libre sin la contaminación de este tipo de artefactos explosivos y disminuir a un 0% este fenómeno que nos ha afectado tanto a nosotros como colombianos. Gracias. Gracias. Gracias.